3, 2, 1, 30, derecha 2, se abre, fuera 70, derecha 94, ojo quedar y frenar para ojo izquierda 2, se abre a 4, ojo izquierda 2, se abre a 4, medio 50, izquierda 10, quedar 50, vamos, ojo derecha 3, 300, 3, 300. Izquierda 10, fuera 70, izquierda 9, sale y derecha 9, sale 60, izquierda 10, 130 vistos, parte derecha 9, sale, izquierda 94, se abre, quedar 70, ojo no morder, derecha 8, sale 60, izquierda 9, 120 vistos, derecha 8, sale 20, izquierda 9, sale 20, y en puente, derecha 9, sale, izquierda 9, fuera 80, izquierda 9, 60, quedar 60, y derecha 9, sale poco, 30, izquierda 9, quedar 70, derecha 7, sale, 30, izquierda 9, 40, en puente, izquierda 5, ojo 40, en puente amarillo, derecha 5, sale, izquierda 9, sale 20, y ojo no morder, derecha 9, sale 30, izquierda 8, sale 20, ojo no morder, derecha 8, sale poco, 40, izquierda, izquierda 7, quedar 40, derecha 8, sale poco, 60, izquierda 7, 120, no morder, derecha 7, 120, y ojo no morder, derecha 5, sale, derecha 5, sale, no morder, izquierda 7, izquierda 9, quedar 30, y ojo no morder, derecha 1, sale 30, izquierda 9, quedar 20, y derecha 4, sale 40, 4, sale 40, izquierda 10, sale 90, y derecha 10, sale 60, izquierda 10, fuera, 50, ojo tarde, izquierda 6, sale 20, tarde, izquierda 6, sale 20, y derecha 85, se abre, sale 30, izquierda 9, sale, vamos, derecha 10, 80, ojo resalte, salta, 100, izquierda 8, fuera, 80, bueno, izquierda 9, sale 80, y derecha 10, sale poco, 40, izquierda 7, sale, 7, sale, y derecha 7, fuera, 120, derecha 64, quedar 50, 64, quedar 50, ojo atención, izquierda 1, fuera, y ojo, ojo, no morder, izquierda 1, 120, no morder, izquierda 1, 120, izquierda 9, 180, derecha 10, 170, 10, 170, izquierda 8, quedar y frenar, 50, ojo derecha 3, fuera, 40, derecha 3, fuera, 40, y derecha 3, izquierda, 30, ojo no morder, izquierda 1, sale, no morder, izquierda 1, sale, 20, derecha 9, 90, derecha 10, 80, y en portilla, derecha 10, fuera, 100, derecha 10, quedar, 100, izquierda 89, se cierra 7, sale, 60, 80, 89, se cierra 7, sale, 60, en puente derecha 9, se abre, 90, y en muro derecha 10, 350, ojo atención, cruce derecha 1, sale, 30, derecha 1, sale, 30, muy bien, izquierda 8, sale, 100, derecha 10, quedar y frenar, 60, vistoso, ojo, no pasarse antes, 2, valles, izquierda 1, 90, no pasarse, izquierda 1, 90, derecha 10, de 80, fuera, 100, derecha 9, fuera, 100, y derecha 10, fuera, 20, y frenar, ojo atención, frenar, derecha 1, 550, venga, ojo, frenar, desfuelta, rasantillo, ojo atención, en portilla, izquierda 1, ping, desfuelta, rasantillo, en portilla, izquierda 1, ping, 110, ojo, izquierda 1, 500, 1, 500, bien, y ojo atención, no morder, derecha 1, fuera, 70, no morder, derecha 1, fuera, 70, y derecha 1, ping, 1, ping, 530, frenar, frenar, antes de rasantillo, ojo atención, izquierda 1, 120, antes de rasantillo, frenar, ojo atención, izquierda 1, 120, izquierda 1, ping, ojo exterior, 1, ping, ojo exterior, 600, muy bien, ojo atención, no morder, izquierda 3, quedar, 100, no morder, izquierda 3, quedar, 100, rasante, derecha 8, fuera, 80, y derecha 9, corta, 140, ojo rasante, salta, derecha 8, quedar, 50, y ojo izquierda 1, 60, izquierda 1, 60, derecha 9, fuera, 40, ojo no morder, derecha 8, sale, 20, izquierda 9, fuera, 40, no morder aquí, 9, fuera, 40, izquierda 10, fuera, 60, izquierda 10, queda 90, listos, derecha 9, sale, izquierda 9, dentro, 30, izquierda, izquierda 8, sale poco, 60, y derecha 8, ping, sale 50, izquierda 9, 30, y rasante, 90, izquierda 10, sale 20, y derecha 10, fuera, 60, ojo derecha 2, alcantarilla por medio, sale, 30, vamos que lo tenemos, izquierda 8, sale 50, derecha 10, 70, vistos, y tarde, izquierda 3, ping, 60, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¡Oh, el chébe, hijo! ¡Me cago el cielo, que corre!